Amigo Teleradio Escucha de Batero TV, espere muy pronto mi análisis sobre el famoso Fideicomiso. Ahora todo se habla del Fideicomiso. Por ejemplo, la empresa Punta Catalina fue cedida en un Fideicomiso que dice que no es una forma de privatizarla, pero hay que analizar bien claro qué es el Fideicomiso, cómo beneficia al Estado. Y todo esto será analizado desde una perspectiva desde aquí, de Batero TV, cómo se están entregando los bienes públicos a través de esta modalidad. Ya se puede ver en carretera, se puede ver en la planta eléctrica y se seguirán viendo en otra diferente área. Y es por esto que hay que analizarlo para que la gente sepa cuál es el objetivo del Fideicomiso, en qué beneficia al Estado y si es esto realmente lo que el pueblo esperaba. Si tiene el Estado capacidad para tener empresa, toda esta fantasía que no han vendido será analizada pronto aquí desde nuestra opinión en Batero TV. Espérenlo muy pronto a través de YouTube y de nuestra plataforma Facebook, Instagram y Twitter para que usted esté consciente de lo que hay y pueda decidir si sigue creyendo en lo político dominicano.